Pensando estoy aquí Ya lejaste de mi vida Sin importarte la falta que me haces Sin importarte todas mis caricias Te marchas donde no pueda encontrarte Te alejas día a día cada día Y ahora dices que puedo olvidarte Tus besos fueron los que me atrapar Tu risa era la que me enloquecía Y ahora este loco ha quedado sin compañía Pero si fuiste todo, todo, todo Y dejas todo vida a mí Ahora me toca solo, solo, solo Y entre solo noche y día Condenado a querer y te En los restos de mis días Estoy preso sin tu vida Pero si fuiste todo, todo, todo Y dejas todo vida a mí Ahora me toca solo, 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 solo Triste y solo noche y día De un cariñito A toda la gente de los ríos Continuamos Donde quiera que estés Recuerda que aquí estoy yo Muy triste y solitario en este mundo Me toca conformar con mi tristeza Porque el destino conmigo jugó Aunque no estés, existe en mi existencia Los momentos que hicimos tú y yo Le pido a Dios que nunca te abandone Para que así regreses algún día Y compartir el tiempo que no estás Vida mía Pero si fuiste todo, todo, todo Y dejas todo vida a mí Ahora me toca solo, solo, solo Triste y solo noche y día Condenado a quererte En los restos de mis días Estoy preso sin tu vida Pero si fuiste todo, todo, todo Y dejas todo vida a mí Ahora me toca solo, solo, solo Triste y solo noche y día ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.